El objetivo es que se constituya una policía municipal en el cantón que vele por la seguridad de los generaleños que frecuentan no solo el parque sino también otros puntos vulnerables del casco urbano. Pues decidimos, pensamos que era oportuno tener una policía municipal en este bello cantón de Pérez Celedón para que las personas se sientan más seguras. El proyecto abarca también la parte de la compañía del Ministerio de Seguridad Pública que va a estar, imagino que trabajando conjuntamente. La asociación está agradecida con el aval para seguir adelante con este proyecto tan necesario. Nosotros estamos muy agradecidos con la municipalidad del cantón de Pérez Celedón por el proyecto que se presentó de la policía municipal para este cantón, el proyecto creo que es el 270 y pues nos hemos sentido muy orgullosos de ver que la municipalidad en este proceso por unanimidad escogen que la seguridad en el cantón pues es muy oportuna y muy importante. Nosotros como organización de excombatientes siempre estamos en las luchas de las comunidades, nos interesa reflejar lo que se hizo hace 60 y tantos años. Es necesaria la presencia de una policía municipal para erradicar los actos delictivos que ahí se están dando, principalmente por las noches y en las zonas específicas. Otro de los beneficios es la creación de más puestos de empleo con este proyecto de seguridad ciudadana. Los proyectos generalmente llevan un proceso, hay que buscar un presupuesto, hay que buscar ciertas cosas, una ubicación, bueno lleva una parte de la parte administrativa, lleva algo más que el proyecto, ya lo que sentimos es que ya está cristalizado porque ya pasó por el consejo municipal donde dan el aval, así es que ya de ahí en adelante seguirá en manos del mismo consejo que nos den los presupuestos necesarios para poder ver ya en el plano físico el proyecto en sí. Esto porque la creación de la policía municipal no es tarea fácil pero tampoco imposible, para ello se requiere una suma cuantiosa de recursos, analizar el perfil del personal, habilitar una oficina, capacitar a los oficiales, entre otros aspectos. Al parecer a la municipalidad ingresarán pronto los fondos necesarios para establecer una vigilancia de este tipo. Otro de los acuerdos tomados fue la creación de un comité de vigilancia con el fin de que la causa marche por buen camino.